qué va señores sean bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy Juan Franco y hoy señores como ya vieron ahí en el título en la miniatura hoy estamos otra vez en un nuevo juego y ustedes saben como yo le digo este juego juego estresante y por qué será porque ustedes allí se estresan diciendo no suegra pedorra y no va ese y así va sucesivamente pero miren hoy tenemos aquí a estos invitados que los amores prohibidos nos vuelven locos más fáciles los verdes puro verde se miran aquí están todas las participantes quieren ganar niñas cuánto es el premio ahora y en 25 25 pesos gente pero eso está patrocinado así siga desayuno almuerzo y para dos días hijo de puya para dos días huevos 5 pesos estos 25 pesos está patrocinado por casa valladaria ustedes saben que yo fui a grabar un día un un airbnb allá en sonsacate entonces la dueña de allí está patrocinando estos 25 pesos para que vayan a para que vayan para que vengan a jugar estas personas y para que se lo gane gente casa valladares es que vamos a ir a comer a comer con 25 pesos pues eso señores casa valladares es un bonito airbnb ubicado en la ciudad de sonsacate en sonsonate está cerca de muchos lugares turísticos es un lugar muy amplio muy agradable y muy limpio así que aquí les van a estar quedando imágenes para que ustedes puedan ver el bonito airbnb que es casa valladares y también va a estar quedando aquí la información por si quieren pasar unas bonitas vacaciones en este airbnb señores así que vamos a comenzar con este juego ustedes ya saben bueno todos los participantes ya saben aquí nos falta tía gaby pero tía gaby no pudo asistir porque no se encuentra presente en las instalaciones se llama claudia nia claudia pero claudita dios se lo pague por estos 25 dólares que me mando a regalar mire mire se está proclamando ganadora ya lo que tuvo acá dice eso será pero perece no se alteren son 25 dólares las pupas están a 50 centavos le voy a dar 22 22 4 4 pesos 4 pesos me quedan 21 para que vean que yo si pienso lo demás lo voy a poner aquí con permiso sólo estaba bromeando no vaya así que vamos a comenzar ellos ya saben allí cómo es el juego verdad aquí ya voy a comenzar a desarmar esto miren con cosas yo siento que es más fácil es más es más difícil con cosas está bonito así la verdad hasta nosotros que somos los que jugamos verdad ahora ustedes que están de espectadores me imagino que se la pasan bien bonito y también empiezan a decir allí no va allá yo pienso que ustedes así como nosotros bien a nosotros a veces un acierto nos falta y ese acierto después hacemos un solo de y volvemos a ser cierto por eso uno allí ustedes se estresan ahí viendo en la pantalla como que está a punto de ganar y no vaya no vaya no vaya no 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 lo ordenado todavía no lo ordenado puede no no pues ahorita no lo ordenado pero hoy va a jugar mi esposita ya está porque a veces no ella no juegue no en algunos juegos que yo hago a sí mismo porque el premio lo pongo yo cuando son de 10 pesos el premio lo pongo yo 10 pesos soy tacaño no es que no tengo pisto no pero por eso a veces ella no juega pero ahora la suscriptora ha dicho que puede jugar gracias gracias con sillita de que no lo vamos a ver para que no sé aquí aquí sólo yo bueno voy a comenzar a desordenar hoy sí ya no va a venir tía vicky aquí va tía vicky mamá todo ya vaya voy a comenzar a desordenar aquí para aquí porque ellos ya saben que aquí estaba pues ya saben cómo estaba ya qué ordenado sólo voy a desordenar estos para que ellos no sepan cómo está gente si me entienden mente o te explico federico a la primera la primera que se mueva acá han hecho que vayan a cárcel a los 35 dólares y usted era la primera ahí nos invita a las dos pupas nada más le encargo vaya vaya yo siento que ahí está hoy le he hecho unas líneas a la caja para que los pongan cabalba en la línea así no no la línea es para que ve cuadre con lo de abajo no 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 queda media raya vaya así que quién es el primero ya está listo yo es el primero que lo ganas vaya bueno mi gente primero los caballeros tal vez estaban aciertos y los va de esta fiesta vamos a ver pongan ojo ustedes donde estaban las cosas acuérdense que aquel día cuando se levantaron todos y se pusieron coco empezaron a ganar mientras estaban sentados vaya ya estuvo cero acierto yo que le dije pues yo usted no sabe niño nada de la vida quieto quédate en la línea porque este joran es algo vivo ay cabal me hacía falta no tiene querer ve pues joran ponga a los costados espera que no ha terminado tranquilo porque yo siento que si estaban en acierto cero acierto oh mamica vaya en el línea si si quiere ponga a los costados un acierto ay dios mío por lo menos uno vaya vos mami agarre así para que esté más cómodo un acierto hay uno vamos pique solo te faltan seis huevo un acierto un acierto ya viste estamos en parte vaya uno ya viste los que no movió la vicky puede ser un acierto todo se derrumbó dentro de mí dentro de mí todo lo movió este ingrato cero acierto duro 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 yo sé cuál es el acierto hay huella de vuelta el rojo el rojo el rojo vamos canecha usted está presentando a los hombres en todo este matriarcado que hay ahí mire matriarcado solo mujeres hay ahorita puede ser tres aciertos un acierto usted no sabe nada que han hecho dos aciertos que faltan cuatro cinco hay que fijarlo hay dos que están positivos y yo siento que son las galletas no sé si yo me equivoco no yo estaba así no no en los colores así todo se derrumbó dentro de mí dentro de mí mira mis ojos un acierto no no permítame dos aciertos dos aciertos no no espérenme dios mío yo estoy choco discúlpenme primera vez que me pasa eso no primera vez que me pasa eso tres aciertos cuatro tres aciertos vaya mirame ya viste los de aquí son aciertos allá ahí tres aciertos quiero ver aquí a este lado aquí a este lado no mira oíme del rolón negro para acá no agajas desmadre tres aciertos tres aciertos mi corazón me lo perciende lo que tu corazón te dicte la verdad te dictó mal cuatro aciertos viste que andamos cerca ya vieron que aquí no toque este lado no toque el desmadre está en aquellos cuatro churúte vaya yo lo voy a mover estos dos pero como don Canecho venía vale vale tres aciertos vaya ya volvió vuelva 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 la rosada para la esquina esta aquí no no le estoy diciendo que está tranquilo usted también si que era solo dos movillos solo dos vaya ahora eso vaya mueva eso y vea esos dos que están a la paz si usted quiere pues pero en esta esquina siento que ay 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 dos bravo me duele el corazón ay 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 mi padre no ay usted manda yo estoy miedo que me duele el pecho solo voy a mover uno me acordé de mi amor antiguo ay 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 tres aciertos con carecho que usted nos daba hijo por dios bendito vaya ahora vamos a ver aquí siento yo que hay vaya estos tres siento yo que son aciertos mi corazón me lo hizo solo faltan estos cuatro entonces venimos nosotros y hacemos un cambio aquí veamos a ver ya tres aciertos ya vieron que estos tres son positivos de esta esquina no los andan comunicando que así les va a caer como los míos de 15 tres aciertos ya vieron que estos tres son aciertos mi corazón me pulputella dos aciertos dale bajando van porque tenían cuatro tres cuatro aciertos ahorita dos aciertos el verde colmorado está el problema el verde colmorado mi corazón me lo dice ¿por qué tres aciertos? dos había ahorita ¿tres aciertos? tres aciertos entonces estos tres no son aciertos sí dos aciertos habían ahorita ¿cuántas aciertos? tres aciertos todos ellos es aciertos o dos tres aciertos y aquí la gente lo está viendo vamos a ver lo que han hecho le está saliendo humo ahorita de la cabeza sí para atrás tres aciertos gracias vamos a ver qué pasa dos aciertos dos aciertos devuelvan el negro dos aciertos cuando estaba el negrito pero no podemos decir ni a Lili ya me olvidó vaya llega despierta tres aciertos tres aciertos no pasan tres aciertos era convertirme en hormiga llegar solo tres aciertos tres aciertos sí tres aciertos un acierto un acierto un acierto un acierto un acierto que insisto que insisto un acierto yo voy a mover una cara hagan un solo dejen de él de él tal vez así ganamos ahora voy a esperar y y y y no así me estoy fijando bien ahí está un acierto es que yo siento que aquí hay al gato encerrado vamos a ver vamos a probar así todos hacen despis y yo por qué no tres aciertos tres aciertos fíjense fíjense yo vuelvo a ponerla uy es por cinco loco tres aciertos todavía un acierto mira mis ojos siguiente el premio tenía que dar unos 50 dólares porque hoy son siete cabezazos siete les puse gente porque aquel día muy rápido me lo adivinaron cero aciertos es que tenían cuatro aciertos sí pero pónganlos como estaban no pónganlos como estaban cuatro aciertos cuatro aciertos volvieron a los cuatro aciertos miren lo que va a mover don Luis yo voy después de él no 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 ay se va a ir ya me confundió hasta a mí fíjense quede perdido eso no ay déjalo que él puede mover lo que él quiera dos aciertos ay déjalo porque vos no veas lo que vos querás hija pero el reino era así si te vienen a contar esto es para lavar las ollas me lo dejan un acierto ya 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 comenzaron a estresar ya 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 comenzaron a estresar ya ya hay pelea ya muevalas que quieras y ahí ya no van a poner paro muevalas que quieras que ganamos buena suerte no voy a hablar Iván porque vos estás ahí después un un acierto un ahora ah no la vi anda sed el el milagro de la mujer maravilla yo creo que la elen ya más o menos le un acierto y el acierto es esta galleta esta galleta es sinceramente y si ustedes quieren que han acertado y yo no les he dicho ven van a ver el vídeo porque si porque la elen ya se está estresando miren para que te tensas por ahí están zurrando muchas pero es que son los nervios no es una purga dos aciertos dos aciertos para allá ya vieron para las galletas dos aciertos usted yo yo está pensando miren yo no sé si al pepino le tienen miedo pero al pepino no lo han movido casi un acierto yo a esta señora la miro que está echando humo de la cabeza pensando pensando quemando motores aceite quemado oiga mamá te ve como le dijo dos aciertos dos aciertos vamos a ver esta niña la bachiller o bachillar 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 te voy a hacer un bajo comodo va a ponerle aquí si y voy a poner este aquí este me lo he echado a la bolsa porque aún cada uno no diga nada si no lo la vas a dar montón Un acierto La rosada de la galleta Siento yo Aquí te voy a poner mi vida Cero acierto Cero acierto Pues duele a la rosada Pues duele a la rosada Cero acierto Cero acierto Si esta tan fácil De aquí lo miro tan fácil Vamos a ver nosotros Cero acierto Les voy a dejar Otra vez los cuatro aciertos Para que me deshacen A ver Voy a estirar Las pepas Cero acierto Como el de la mascara Así lo que hicieron Vamos a ver Cero acierto A dejar los cuatro aciertos Uno Dos Tres Cuatro Fijense bien Dos aciertos Dos aciertos Bajo dos Ya sé cuáles son No hay que comerlas todas Para poder romper Es que es pepino Solo ahí se ha mantenido No, ese quizás es el acierto Se están dando paja Vaya panzón Ya llegó el millo Ya llegó el millo Ya gané Veinticinco pesos Es tan duro Yo dije No, a esta vieja se la va a poner duro No, así está fácil Es que está fácil Está fácil Es que no hay que moverlo mucho Hay que mover uno Y la otra vez O sea, así podemos ganar Pero lo movemos todos Hacemos un solo Y otra vez Mojamos solo uno Cero acierto Ya se estresaron esta gente Ya se estresaron Un acierto No están No están pensando No están pensando Hay que hacer eso No mover mucho Para tener una idea La espalda cubre Cuatro aciertos ¡Vamos! Hasta los cuetes retumban Esa vieja es pedora Mira Es que bien la gente ha comido algo Hace años Ay no me fijé Dos aciertos Vuelve a irme Ahí hay cuatro aciertos Ya ves lo que vas a mover Cinco aciertos ¡Puta madre! Yo sabía Vaya Oye, está fijándose No muevan mucho Solo muevan uno o dos Porque ahí están Cinco aciertos Lo más lejos que han llegado Se no mide tanto Lo voy a mover yo 4 aciertos 5 aciertos, pero aquí está el problema vamos a este pinazo 3 aciertos vuelvan, vuelvan, vuelvan y la Yene queda bien asustada 5 aciertos hay que contemplar, solo vamos a no vamos a mucho 3 aciertos 4 aciertos vuelvan, vuelvan, vuelvan porque estaban 5 3 aciertos 4 aciertos 5 aciertos 3 aciertos vuelvan, vuelvan, vuelvan es que ahorita está solo de mover 2 así, un movimiento 4 aciertos 4 aciertos 4 aciertos vuelvan, 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 vuelvan vuelvan, vuelvan lo que estaba, lo que estaba porque había 5 vuelvan vamos a ver quién se va a ganar los 25 pesos eso es solo de mover 2 nada más 2 aciertos uy aquí anda un zancudo mamá ya ve despacio despacio despacio, 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 pa ahí está ahí está ahí está la nuca fíjate ahí está 4 aciertos 4 aciertos 4 aciertos ahí hay 5 ¿cuáles no hemos movido? ay dios mío y el roloj con el teister esos 2 pero es que vendió y no había estos 2 y no era 3 aciertos fíjense si no vuelvan 3 aciertos vuelvan, vuelvan vuelvan los rolojes no, 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 cállense no me digan no me digan ay Ivancito no me digan los rolojes cambian los de puerto donde estaban ay Ivancito no me digan 5 ahora solo vamos a ver 1 o 2 esos ya los habían movido 3 aciertos venga para acá diamante papel 5 vamos a ver fíjate que está entre estos 2 aciertos fíjense pues no 3 aciertos espérense que yo no me he dicho yo no he dicho yo no me he ido yo no me he ido 5 ay dios mío ayúdame padre jesús vamos a ver esto si no lo vuelve hoy sí 3 aciertos vuelvan, vuelvan, vuelvan 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 mía Lili vuelvan no 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 a los otros los otros vuélvanlos cambien los de lado hombre no esta gente en vaca van gente en vaca no te lo digas así está en vaca acete para acá que vos te estás haciendo muy allá niña yo no sé si esto simplemente le estoy poniendo detección ah pues si pero la gente va a decir que estas viando y después va a decir eso es trampa por ahora me voy a retirar ¿cuál le cambio? no es que no lo estoy diciendo usted nada 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 de cuáles cambios 5 aciertos 5 5 aciertos 5 aciertos ahí está 4 aciertos ah no eso está mal 2 estoy fijándome yo y vos estás mal viendo no yo estoy viendo bien yo estoy viendo bien la gente va a decir mire ella es 3 ove yo no me fijé si pasa no pasa yo 5 gracias 5 aciertos bien si yo pase antes de usted no después si vos estás vamos a pasarle vamos a pasarle vamos a pasarle 2 necesitamos mover Dios mío bendito 2 lo que le voy a decir yo que la niña Lilian la dejó más fácil todavía hay 5 aciertos 5 aciertos no hay uno que el ganador pero cuáles a ver vamos a golpear a joramos se asustaba 4 aciertos voy con 5 4 aciertos Dios mío por qué no me iluminas la mente papá miren gente si esta fácil ve para usted esta fácil ve veamos lo que yo voy a hacer porque ya vieron que solo hay 5 aciertos 3 aciertos vuelva vuelva y hay un poquito 4 aciertos ahí está todo el desmadre 4 aciertos 4 aciertos se fijó a cual es muño no le podemos decir si no se fijó a la regada jaja 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 porque no va a ir como su quera jaja 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 4 aciertos miren aquí están viendo 4 aciertos es que está tan fácil 5 aciertos ya llevamos media hora aquí mucha y la bombardeada es que esta gente si es pedora no aflejan niños está tan fácil usted tiene su razón fíjese 4 aciertos viste lo que hice va a volver está tan fácil gente ya vieron cual tienen que mover va facilísimo 3 aciertos 4 aciertos bueno señores tía gaby vino y dicen que bueno ya aquí ya solo les faltaban estas miren así ven hacer esto y ya facilísimo estaba yo de aquí lo miraba fácil así que yo ahorita este mamato ya le dio para que no haya muchos jugadores y no se tarde más porque entre más mueve más se hacen desorden y nunca vamos a terminar mamato ya dice que le dio allí a tía gaby y voy a menear aquí otra vez voy a menear aquí otra vez voy a menear aquí otra vez para que ellos la puedan ordenar gente así que así que así que vaya ya hoy sí voy a menear un saludo y un saludo y ¡Gracias!